Bueno, y así estamos ya por aquí después de media hora más, así que ya casi terminando de lavar los zapatos. Así que pues, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el trabajo. Bueno, creo que pues muchos ya los lavan en lavadora, mientras que otros pues los lavamos así, porque nosotros pues así los toca acá en el río. Gracias pues a Dios pues hoy estamos a ustedes bien, como les quiero decir, cerca del río. De primero los estaba bien vestirados, pero hoy ya, gracias a Dios pues ya los queda más cerquita. Por aquí estamos, ya casi terminando ya. Ya solo estoy lavar este, un par me falta. Ya hoy ya se ven bien bonitos ya lavaditos. En tu caso te vuelves. Aquí, bueno, este, en uno, en algunos lugares bonitos, pues cuando, digamos, no se patea tierra, este, dilata más el calzado, o sea, para el caso. En cambio aquí, por ejemplo, en verano, dilata un poquito más, porque uno dice, no, no se le ve tanto el polvo. O sea, solo lo sacude y, y este, y ya tranquilo. Pero, ya hoy en la época de invierno, más que, lo, lo más que aguanta un par de zapatos en una o dos, dos puestas. Tienes que lavarlo, porque viene, los trae unos, bien enlodados, como, acá pues, tierra, una tierra negra y, y barrialosa. Entonces, cuando uno sale a caminar, regresa, pero es puro lodo los zapatos. Entonces, este, cuesta más porque el lodo se pega. Este, hay que, chaporriar a los más para que les salga. Y, por ejemplo, aquí como estos zapatos de, de laima, que son bajitos, no, mexicanos cubiertos de, de tierra cuando uno sale. Es por el, por el material que hay acá, de tierra. En cambio, pues, este, en verano un poquito más dilata, por eso de que, mija, que es un lodo. Ya en, este, en verano un poquito más dilata, pero, siempre aún se chuca. Este, en verano un poquito más dilata, pero, en verano un poquito más dilata, pero, en verano un poquito más dilata. Dilata un poquito más dilata un poquito más dilata. Cuando, cuando empezamos la vida, cuando nadie, nada, dice a mí que no le podía comprar zapatos de este, ni le pudimos comprar sandalias, pero, pues, no le podía poner, porque siempre le hacían vejigas en los pies. Y, este, siempre andaba con curas, entonces, pero ya hoy se acostumbró, ya. Como, quizás, como de unos 11 años, ya me puse a tener un par de zapatos. Y, me recuerdo que, una vez me los puse y no me los volví a poner, porque no los aguanté. Porque, como me quie con mi abuelita, solo lograba comprar los chiquitas. Y, con eso, nomás, me mantuve mis pies, no, 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 no sabían zapatos. Y, por eso, casi que no los aguantaba todo el tiempo. Hasta hoy, sí, que ya, aguanto más los zapatos. Y, así es, pues, que, por aquí estamos en este trabajo. Y, bueno, después, pues, vamos a seguir aquí, en alguna otra actividad, ya que en la tarde, pues. Y, luego, después de aquí, nos vamos a una serie con El Salvador Go. Ya con todo el grupo, ya para hacer otra serie ya diferente, a vivir, pues, a tener más, a otro lugar. Así que, nosotros seguimos acá, llevándoles, pues, a ustedes, este bonito, pues, experiencia, podemos decir. Tenemos un año de vivir aquí, para mí es más accesible el agua, cuando vivía el dinero, sí, me costaba bajar al río, lavarse. He estropado un bordo, y, sí, me cansaba. Solo que aquí es más peligroso por los niños, hoy en invierno, pues, es más peligroso. Hay que tener un gran cuidado por los ríos que pasa cerquita. Y cuando crece, pues, se llena bastante. Ya en invierno, pues, hay que tener un especial cuidado, porque, bueno, pues, hasta ahorita, pues, me imagino un tiempo, ya empezaron a hacer ahí, para tener, o sea, para más privacidad de los niños. Y, este, para que ellos, pues, no, no bajen, bueno, los chiquitillos, pues, ya los más grandes, ya entienden, ya. Pero el chiquitillo, pues, peligroso, porque como es quebrado, así, el río se puede ir para el río. Entonces, este, primero de Dios, por un día, voy a echar un cerco, por algo, para sostenerme un poquito, para que no haya peligro. Ya terminé, pues, en el palco de las cuerdas. Así es que, pero aquí, pues, este, los han costado un poquito, porque eran tan, eran bastantes, lavamos de los niños, lavamos de todos los niños, y todos los de la nadie. Así los venga todos, lavando los zapatos, por lo menos Juan Gabriel, a veces, lo vayamos por ahí, lavando todos los zapatos en el río, porque como, a diario, nos toca, pues, andar caminando, haciendo alguna serie. Y mayormente, como les digo, en invierno, los va, los sale más difícil, porque, imagínense que, pues, dos puestas, o una, y veces que una puesta, y hay que lavarlos, y lo más serio es que en invierno. No es lo mismo, para que se sequen, pues, porque, en el verano, pues, los lava, los lava en la mañana, ya en la tarde, que los va a entrar uno, y ya están secos por el sol, que hay, puerto. También en invierno, no, porque en invierno, acá hay una lumbra, el sol, hay que sacarlos un día, se adentran, se vuelven acá. Un regalo de la lavada, y cuesta, pues, que, que se, que se, que se, que sequen más, para la mitad. No, porque era a mí, a mí me salían al pantalón. Este dulce, es, 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 es Imagino que los que lavan en lavadoras no ocupan de esta clase de jabón, ya es jabón líquido en Japón. Bueno, yo no sé de esas, no las conozco, pero si hay jabón líquido, entonces los que lavan así, imagino que ya saben a medida que le echan de jabón y de, a ver qué, de tergente que baja el bote volando. Es una gran dicha, o sea, diferente porque por ejemplo allá, según me cuentan los amigos que se van a lavar por lo menos el día de descanso, lavan y luego después lo meten a la secadora y ya las ropas se la llevan limpia y seca yo solo, o sea, es más fácil pues, cambio aquí por ejemplo nosotros, este, en invierno cuesta que hasta la ropa se seque, hay veces que cuando está haciendo temporal por ejemplo, se pone el último trapo uno de la ropa que tiene porque como, cuesta para su caja y bien difícil. Pero, así le toca con el cabo uno, y así pues, pueden verles amigos en todo porque, es una realidad pues, este, los que ya vivieron, por ejemplo el amigo Tony, Carlitos, ellos saben la vida del campo, muchos, ya que, por menos que, el amigo Oscar Alexis, pues que, un saludito para él y muchas bendiciones, pero pues que Diosito siempre me los cuide, que esté siempre pues allí, por todo allí con las filas muy puestas, que si pues es una vida, bastante, bueno, por un lado es bonito pues, porque acá uno pues, sale libre, respira el aire pues, fresco de la naturaleza, pero en este aspecto, de la, de la, te la, de 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 la bananas. Cuesta, primero, por ese tema de que, hay que, hay que, hay que esperar que el sol nos nos lo seque. quiero mandar también un saludo allá hasta Australia y también al amigo René y a su esposa Irene un saludito para ellos y decirles que son una excelente persona con un gran corazón y pues además de eso son muy pero muy este muy amable creo que fueron pocos los minutos que convivimos con ellos pero con esos minutos basta para saber ese bonito compartir que tienen y ese buen corazón que tienen para poder brindarlo así que un saludo a ese lugar de Australia espero que Dios pues los siga bendiciendo y pues les permita vida para podernos ver otra vez el otro año primero Dios pues que ellos viajen podernos tener conmigo o sea tener experiencias nuevamente así que por ahí un saludito para ellos creo que allí la línea Irene pues no entiende mucho el español pero tiene un buen traductor que le traduce pues lo que nosotros le decimos así que saludito para ellos al amigo René bendiciones para todos pues de allí a todos aquellos que nos miran Australia muchas bendiciones que hay muchos amigos que nos miran de allí saludos hasta Ecuador Panamá bendiciones hasta como se llama España allá Fernando Márquez que pues allí estamos allí siempre en comunicación con él un saludito para él y si mira por allí creo que aquí se ve un poquito más poco con Carlitos el de los controles pero un saludito para allí para Carlitos y todos aquellos que que se suscribieron al canal gracias al amigo Fernando Márquez que siempre nos ha apoyado con su publicidad en donde él trabaja siempre nos ha dado esa publicidad siempre nos ha compartido con amigos y nos han hecho pues o sea nos dan ese afecto y ese apoyo de de cómo seguir creciendo en el canal así que muchas gracias allá Fernando Márquez sabemos que es un gran amigo se le aprecia mucho y nos sentimos felices por ser parte de esta familia El Salvador así que saluditos y nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias.